Bueno, amigos, estoy en Ollón. Esta es la iglesita de Ollón, pero esta es la iglesia de la Plaza de Armas de Ollón, no es la de Rapaz. A Rapaz se va solamente los días jueves, que son días que tiene movilidad. Ahí es la que llaman la Capilla Sixtina de Lima. No la he visto, no la conozco, pero esta joya sí se las presento. Es una iglesita colonial, también la de acá, la de Ollón. Y miren las imágenes. Tienen un pequeño, una pequeña vitrina con los trajes que son tejidos con oro, hilos de oro, y de ser algunas piedras, no tal vez piedras preciosas. Pero miren estos altares, son coloniales. Muy, 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 no sé qué tan antiguos sean, pero son imágenes que se notan. Bueno, en cierta forma han tenido algún retoque, pero se conserva bastante bien. Miren, miren este otro altar. Realmente es un decuento. Para el que admira el arte antiguo y el arte en general, es un sitio que sí vale la pena. Estaba esperando todo el día a que abran. Miren este púlpito. Increíble, se nota de lo más, podría decirse casi primitivo. Y el altar mayor, miren la lámpara. Y el altar mayor, ahora está arreglado por la Navidad, pero podemos ver el nacimiento y el altar mayor. Hay algunos, miren, hay algunas obras que se ven que son de los de Don Bosco, pero la mayor parte de las obras de acá son obras coloniales. El techo sí se nota que ha sido arreglado recientemente. Y bueno, esta es la iglesia. Y bueno, esta es la iglesia.